Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este subcurso, su tercera clase del curso de creación de espacios académicos usando Wordpress. En esta clase nos vamos a centrar en el tema de Wordpress y sus modos de trabajar tanto como servidor así como con su gestión. Y para ello pues tenemos que empezar con algunos conceptos. El concepto de los modos de trabajo como servidor es algo que pocas veces se explica pero es muy muy potente el poder primero entenderlo y segundo aplicarlo a una instalación de Wordpress. Para ello vamos a empezar con que la mayoría de los servidores o portales de Wordpress se consideran monositio. Esto es, cada instalación tiene como características un solo espacio, un administrador como mínimo y dentro de este espacio un solo grupo de usuarios con sus roles y los vamos a explicar un poquito más adelante asignados. Así como para este espacio también vamos a tener un conjunto de contenidos relacionados que se van a distribuir en un mismo concepto. Repito, la mayoría de los sitios web trabajados en un portal de Wordpress son monositio. Sin embargo hay una configuración especial que transforma a los servidores monositio en servidores multisitio. Una vez que transformamos y reconfiguramos la instalación, la única instalación de Wordpress como un sitio, perdón, como un servidor multisitio. Pues en ese momento las cosas cambian, las características cambian. Ahora tenemos un servidor con múltiples espacios independientes. Eso significa que un espacio puede estar definido de una forma y otro de los espacios puede estar definido de otra forma. Pero cada uno de los espacios debe ser identificados de forma única utilizando lo que se llaman ya sea nombres de directorios o identificándolos como nombres de equipos diferentes. Esto es como si fueran computadoras diferentes. Sin embargo, estos múltiples espacios deben de ser gestionados abajo de un espacio maestro. O sea, tenemos un espacio inicial que va a ser el espacio maestro y después de ese espacio inicial o espacio maestro podemos crear nuevos espacios. Ahorita lo vamos a ver funcionando. En cada uno de estos múltiples espacios independientes, en donde en cada uno va a haber una gestión independiente, pues vamos a tener que debemos de contar con usuarios. Sin embargo, la plantilla de usuarios va a ser para todo el sitio. Eso significa que vamos a tener un grupo de usuarios que van a poder ser definidos para trabajar en los múltiples espacios. También se los voy a mostrar. Cada espacio independiente, cada espacio por separado, debe contar con su propio administrador o al menos con un solo administrador. Perdón, con al menos un administrador, porque pueden ser varios. También en cada espacio se debe contar con los usuarios. Más sin embargo, para cada espacio, cada usuario debe tener un rol asignado. Y en un momento más, platicamos acerca de los roles. Y por último, vamos a tener ahí un conjunto de contenidos asociados y relacionados a cada espacio. Entre los espacios van a ser independientes y no se van a afectar. Pero en cada espacio vamos a contar con múltiples contenidos los cuales van a estar dentro de un mismo contexto y se van a afectar unos a otros. O van a estar relacionados unos con otros. Y vámonos ahora sí a los ejemplos para que los entiendan. Vamos a tomar primero... Creo que este no lo tengo preparado, pero debería de tenerlo. Vamos a entrar a csvaz.ua.mx csvaz.ua.mx es una plataforma WordPress que está preparada para trabajar como multisitio. Y el máster de este multisitio es justamente las páginas de csvaz.ua.mx sin embargo dentro de este único sitio sitio o única plataforma para múltiples sitios perdón dividí esta plataforma en tantos espacios como departamentos tiene el centro de ciencias básicas. Por ejemplo puedo ir al departamento de biología y van a ver que cambia. Vaya tengo por ahí activado el que me muestre los errores. Bueno aquí está el espacio independiente del departamento de biología. Sin embargo es parte del mismo sitio principal solamente que es un espacio asociado independiente y así como está biología me puedo regresar puedo agarrar microbiología que también es otro espacio diferente etcétera 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 ¿Cómo les puedo mostrar que esto sí es un multisitio? Voy a ir a la administración acuérdense que para ir a la administración o a la gestión le ponemos wp-admin es diagonal wp-admin que significa wordpress administration me va a decir que quien soy yo le voy a poner el usuario administrador la contraseña ah ok perdón me equivoqué es Dios mío ya no tengo la contraseña sí algo estaba escribiéndome muy bien yo aquí tengo un menú o un conjunto de menús de gestión eso lo voy a explicar un poquito más adelante sin embargo yo aquí tengo una gestión especial llamada multisitio y aquí yo puedo ver todos los sitios o los espacios que he creado y he creado un espacio para cada uno de los departamentos biología ciencias de la computación estadística fisio y farmacología ingeniería bioquímica morfología ay no me recuerdo que se me ve y luego está ay bueno son varios no me recuerdo exactamente pero cada uno de ellos es diferente cada uno de estos espacios es diferente y se gestiona de forma diferente esta es la parte bonita bueno otro voy a dejar este por la paz sé que aquí está y me voy a ir a docentes en docentes voy a hacer lo mismo voy a entrar a la gestión le voy a agregar diagonal WP guión admin vamos a necesitar las contraseñas ya entré como sé que este es un multisitio me voy a lo mismo aquí y aquí tengo yo todos los sitios nada más aquí son diferentes les decía yo que se puede identificar ya sea por nombres de directorios asignados a usuarios o por nombres de equipos o sea de computadoras como si fueran computadoras diferentes aquí está por directorios por ejemplo aquí está mi espacio como profesor aquí está el espacio de Luis Bautista de Estela Lisbeth Muñoz de Georgina Salazar de Blanca Valope Estrada en fin todos esos son espacios diferentes y cada uno va a trabajar con su propia configuración con su propia definición y con sus propios contenidos lo mismo va a pasar con voy a irme al sitio principal al master este es el master de docentes lo mismo va a pasar con academia además que aquí en lugar de ser profesores aquí vamos a ver que tenemos un conjunto de otros espacios que espacios tenemos aquí definidos vamos a ver los sitios pues aquí tenemos el master el principal y después aquí tenemos unas páginas para el congreso de enfermería otro para el congreso de ciencias exactas otro para carteles otros para un congreso que tuvimos en el 2021 llamado FLISOL para las jornadas de terapia física para jornadas de contadoría pública seminarios de nutrición aniversario de optometría etcétera esos son espacios que hemos creado y que han sido utilizados para representar trabajos colegiados me voy al master y entonces deben de entender que así como hay espacios independientes pues también debe de haber gestiones o administraciones independientes cada espacio debe de gestionarse de forma independiente por lo que deberá de ser apoyado por un grupo de usuarios ese grupo de usuarios que deben trabajar en ese espacio pues de ellos al menos uno debe ser administrador y eso significa que aparte de ser usuarios deben de cumplir con un rol entonces los usuarios deben asignarse o asociarse a un rol asociarlos a un rol significa que se les va a incluir un conjunto de permisos y de privilegios y si yo puedo ver a por aquí déjenme paso al escritorio ahorita les explico que es esto me voy a usuarios voy todos los usuarios resulta de que aquí tenemos los usuarios y cada usuario va a representar un rol ¿dónde están los roles? válgame aquí no están los roles ¿por qué? ¿dónde estoy? ah estoy en concreto con los usuarios de todo el sitio no no quiero los usuarios de todo el sitio déjenme cambio me voy a ir a mi espacio dentro de docentes ya vi por qué déjenme voy a mi espacio dentro de docentes aquí está docentes este es el máster de docentes yo aquí le voy a agregar mi directorio o palabra clave que me va a llevar a mi espacio esto se los estoy gestionando a cada uno de los académicos del curso o sea les agrego su espacio con su nombre clave o su directorio el mío es diagonal aquí y si yo yo le digo vete a esta dirección vamos a cambiar es otro espacio es otra gestión son otros contenidos ya que estoy ahí ahora sí le voy a decir oye déjame voy a tu gestión particular porque vamos a ver el cambio les explico el cambio y aquí están los usuarios y a ver si ahora sí me permite editarlos sí aquí están aquí soy yo este es mi perfil y aquí están los roles qué roles hay fíjense el más importante de todos es el administrador el administrador es el que puede hacer todo no se alcanza a ver ahí parece ser que en la grabación no se está viendo el elemento bueno se los platico rápido es administrador y es el que tiene todos los permisos y todos los privilegios es el dios dentro de ese espacio el que va a decidir qué pasa qué no pasa y si no le gusta algo lo puede quitar y si le gusta algo lo puede agregar eso significa que puede agregar más usuarios es uno de sus privilegios agregar más colaboradores pero cada colaborador o usuario pues va a tener que tener un rol y aparte de administrador tenemos el rol editor tenemos el rol autor el rol contribuidor y el rol subscriptor son los roles básicos puede haber un grupo de roles diferentes dependiendo si algunos plugins por ahí agregan unos roles este más más asociados a un cierto trabajo de hecho por ahí hay uno que se llama participante exclusivamente y otro que puede ser moderador con ciertos privilegios o particularidades pero generalmente el rol más bajo es el rol de subscriptor qué significa ser un subscriptor significa que es un usuario identificado que puede ver contenidos generales y contenidos privilegiados para usuarios registrados ahora sí ya que vieron que existe un conjunto de usuarios y para cada usuario debemos de tener un rol en este caso les aparece como perfil aquí mi rol es el de administrador y aquí puedo tener más información ok me voy a ir a visitar el sitio ahora estos son los contenidos que se van a mostrar ya sea para usuarios registrados o para público en general ¿tienes el usuario registrado? bueno el que puede ser reconocido a través de credenciales en en la plataforma en el espacio si no eres un usuario registrado o reconocible entonces eres público en general y les decía yo desde el día de ayer que wordpress se encarga de dos funciones o publica o gestiona contenidos para ser publicados por omisión cuando le decimos quiero ir a tal espacio nos coloca en la parte de publicación todo lo que ven aquí es lo que yo ya he programado para ser publicado toditito ya está ahí ok sin embargo algo tiene que permitirme poder trabajar en la creación de estos contenidos esto es la gestión y si no eres un usuario registrado vas a tener que agregarle aquí a tu espacio incluyendo tu palabra clave o directorio wp-admin ok pero si ya eres un usuario registrado en estos menús que te aparecen puedes ir a escritorio y escritorio es entra a mi espacio de gestión si yo le doy click a escritorio me cambié del lado de la moneda y lo que tengo ahora es lo que se llama una interfaz de usuario o UI user interface que está asignada para trabajar como gestión para algunos que ya han trabajado en WordPress van a decir un momento esta no es la interfaz clásica de gestión de WordPress no no lo es esto significa que ya le metimos mano y le agregamos un plugin de gestión que se ve diferente a la gestión clásica les voy a mostrar una imagen de la gestión clásica a ver si la tengo aquí aquí no 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 Dios mío donde lo dejé aquí está señores esto que ven aquí es una gestión clásica todas las opciones están a la izquierda todititas y cuando tengo una sub gestión o un submenú aparece justamente a continuación de la opción sin embargo yo le veo un inconveniente a esta gestión ocupa mucho espacio y le reduce el espacio visible para poder trabajar con sus contenidos y con muchas otras cosas entonces decidimos cambiar la gestión clásica por una gestión ahí donde estamos aquí más simplificada y que es lo que tenemos aquí ah bueno aquí ya podemos tener los dos niveles de menús de gestión tenemos el menú de gestión de wordpress en general y el menú de gestión para los contenidos del espacio de hecho podemos identificarlos aquí como en la parte superior como un ícono de wordpress y aquí me dice acerca de wordpress wordpress.org y nos lleva a la información de wordpress.org documentación existente para wordpress soporte y sugerencias esto es de wordpress de cajón y luego yo aquí tengo mis sitios aquí yo soy chile de todos los moles y aquí tengo mis enlaces con todos los otros sitios porque soy usuario de todos los sitios con roles diferentes en cada sitio si entonces aparezco en docentes aparezco en guido bueno en todos eso significa que puedo trabajar en todos estos sitios a ustedes como académicos les debe de aparecer al menos dos uno es son usuarios del espacio base del espacio maestro entonces les debe aparecer el espacio maestro que ven siendo docentes y aparte les debe aparecer su sitio a mi me debe aparecer aquí guido nada más pero cada que seleccionan un espacio les aparece un menú y aquí hay donde estoy aquí les aparece escritorio nueva entrada gestionar comentarios visitar sitio me voy a los dos extremos escritorio es pasarse a la moneda o la cara de la moneda de gestión y visitar sitio es pasarse a la cara de la moneda de publicación si me digo vete al sitio aquí está la publicación si le digo vete al escritorio me paso a la gestión y esto y esto es lo que hacen mis sitios aquí estoy en un sitio está las mismas dos caras de la moneda visitar sitio que sería la parte de publicación y editar sitio bueno aquí editar sitio me lleva a otro lado es una gestión una super gestión que me permite definir aspectos mucho más particulares el siguiente elemento si tengo mensajes y el último es si quiero añadir elementos específicos a este espacio entradas medios páginas tabla de usuarios estos señores elementos que vamos a ir analizando más adelante pero esto fue el primer menú el superior en ese mismo pero del otro lado están ustedes está el usuario en este caso me dice quien soy y me da dos opciones editar perfil o cerrar sesión editar perfil es vamos a editar mis datos como usuario mis credenciales como usuarios incluyendo mi cuenta y mi contraseña bueno eso no los pueden quitar no los pueden modificar porque en la universidad estos son oficiales son institucionales y se especifican y modifican en otro lado pero si pueden cambiar sus datos principales muy bien definida esta parte nos vamos al segundo menú el segundo menú es este que está aquí y tenemos el primer elemento se llama escritorio y tiene dos opciones inicio y mis sitios y luego tiene entradas todas las entradas y hay nuevas categorías etiquetas luego también tiene una biblioteca de medios tiene páginas tiene comentarios aunque no aparece ahí tiene un generador de tablas tiene un gestionador o administrador de apariencia y este es muy importante lo vamos a analizar en la siguiente clase y luego vienen los plugins que vamos a también a identificar que onda con los plugins y la parte que me interesa que son los usuarios ahorita vamos a regresar nuevamente a todos los usuarios y luego herramientas herramientas de trabajo para el portal o espacio y los ajustes esto es una gestión importante también muy muy importante porque define cómo va a trabajar de forma interna de hecho aquí dentro de ajustes está la opción de admin menú este es el que les digo les comento el plugin que le agregué para que fuera más sencillo de administrar me voy a ir a esta parte y van a ver que cambia de abajo y utiliza todo el espacio le voy a poner aquí que no quiero el modo compacto y vean lo que pasó cambio en lugar de ponerme los grafiquitos me ponen también una palabra asociada significa este icono significa escritorio este otro icono significa entradas este siguiente significa medios este siguiente significa páginas este siguiente significa comentarios este significa tabletpress este apariencia este plugins este site origin este usuarios este herramientas y este ajustes si están empezando pues creo que sería importante que fueran empezando a asociar pero cuando ya son avanzados dicen chíjole es que no necesito tanto me pierdo me pierdo en tanto entonces mejor necesito algo más pequeño inclusive podemos cambiar el color de esta barrita ponerle por ejemplo un color azulado o moradito un color azul tenue un naranja que es el que tenía y solito lo va a ir manejando entonces yo puedo ahí especificar como voy a trabajar y así va a ser todo wordpress muy bien ya que trabajamos esta parte ahora si vamos a la parte de los usuarios no voy a ir a todos los usuarios estos son los usuarios especificados para este espacio y ese es el espacio nuestro por lo tanto están todos los usuarios todos los usuarios de hecho déjenme ver si por aquí está ya Héctor López Reyes necesito ver cuál más hay no creo que no está todavía bueno vamos a suponer lo siguiente creo que puedo utilizar este de aquí ya existe Guadalupe Estrada yo aquí puedo editar ya subió su foto yo aquí puedo definir qué perfil tiene en este espacio y lo puedo cambiar aquí tiene suscriptor yo se lo puedo cambiar por ejemplo a editor y una vez que digo que es editor voy a actualizar bueno vamos a suponer que necesitamos un espacio para esta maestra entonces me voy a ir a mis sitios a mi usador de la red a sitios y aquí me da la lista de todos los espacios que ya están dados de alta y le voy a decir quiero un nuevo sitio y le voy a decir no le voy a poner blanca guión estrada esta va a ser la palabra clave o directorio para trabajar dentro de docentes.a.mx el título del sitio va a ser blanca guadalupe estrada renterio que es el nombre de la maestra y ya nada más le tengo que decir qué usuario va a ser el usuario administrador como ya se dieron de alta en la plataforma de forma general ya existen entonces nada más le digo oye no se llama guadalupe si lo escribí no no lo escribí bien guadalupe y ya me dice oye aquí hay una guadalupe estrada efectivamente ella es la que quiero y ya nada más le pongo añadir sitio en este momento ya existe el espacio de la maestra blanca guadalupe estrada y ya ella es administradora de este sitio como sé que ya existe voy a pedir un nuevo espacio lo voy a dejar a un ladito de este de aquí que voy a añadirlo y le vamos a poner que quiero ir a docentes punto a punto mx diagonal la palabra clave o directorio que le acabo de decir blanca guadalupe estrada y le doy enter listo ya tenemos este espacio que corresponde a blanca guadalupe estrada reentería podemos ir al escritorio o podemos ir a los temas y estos son los contenidos por omisión incluyendo el tema por omisión se les acaba de crear todo un espacio completo el cual está limpio con lo básico elemental para que se empiece a trabajar en los contenidos y si nos vamos a este sitio y le pregunto oye quienes son sus usuarios me voy a la gestión y le digo oye dame todos los usuarios de esta plataforma de este espacio me dice que nada más es la maestra guadalupe estrada y si yo la edito me va a decir que ella es el administrador y así es lo que tengo que hacer al trabajar como multisitio con todos y cada uno de los maestros que quieren su espacio si esto fuera un monositio solamente tengo que dar de alta a los usuarios y declararlos con un rol porque no hay espacios o sea hay un solo espacio no hay múltiples espacios al trabajar como multisitio tengo que trabajar con los espacios definir los usuarios y los roles en cada uno de ellos y ok chicos si ya entendimos esta parte pues ya tenemos lo básico elementar para poder entender como vamos a trabajar en cada uno de nuestros espacios y así como podemos pedir espacios personales en la plataforma de docentes podemos pedir espacios colegiados espacios para grupos de trabajo en ciertas áreas en la academia yo agradezco mucho que hayan estado conmigo en este curso me gustaría saber si tienen dudas o comentarios si los pueden enviar directamente a mi correo mi correo es guillermo.dominguez arroba edu.ua punto mx y pues hay más cosas muchísimas más cosas que tenemos que empezar a descubrir al trabajar con el sistema de gestión yo ahorita por ejemplo entre muchas de las cosas que tenemos que hacer me voy a ajustes me voy a admin menu y me voy a tomar la libertad de decirle a la maestra que le voy a poner ahorita que está de moda el rosa le voy a poner su administración su menú de administración del espacio de los contenidos en rosa y aparte ya le voy a decir aquí que le optimice y como esto va a haber muchas cosas que tenemos que aprender por el momento yo les recomiendo a todos aquellos que ya les dimos su espacio pues que empiecen a jugar esto es experimentar vayan moviéndose vayan investigando vayan probando y si alguna cosa de repente le mueven de más pues no pasa nada porque si lo trabajamos en conjunto podemos revertirlo podemos trabajar de menos y reajustarlo a como estaba antes es lo bonito la única forma que ya no podríamos trabajar con esto es que rompiéramos el código o desconfiguráramos todo y nada funcionara fuera de todo eso que es un caso muy extremo pues este podemos jugar con todo esto y nada más fíjense que hicieron para que lo puedan revertir muy bien entonces dejamos esta parte de Blanca Guadalpa Estrada de la anterior y me voy a regresar al sitio maestro en mis sitios la buena docente suba me voy a ir a visitar el sitio aquí está esto verdad bueno me voy a ir aquí al escritorio al inicio del escritorio chicos ya vieron todo esto si en esto compárenlo con esto ¿dónde está? es este no es este no es este sí compárenlo con esto esto es mucho espacio desperdiciado y esto es el mismo espacio pero comprimido muy bien señores pues entonces yo ahora sí ahora sí finalmente agradezco su presencia en este su curso de creación de contenidos de espacios académicos perdón con Wordpress y pues nos seguimos viendo mañana tendremos la siguiente entrega esta fue la clase número 3 o tercera clase del curso y mañana trabajaremos en la cuarta clase espero que esta cuarta clase ya vaya a ser de la clase presencial quiero grabar la clase presencial con los compañeros maestros que están tomando el curso de forma presencial muchísimas muchísimas gracias tengan no sé buenas noches buenas tardes buenos días y nos vemos nos vemos en la siguiente entrega gracias todos pásensela bonito